¿Para qué? ¿Cómo posible? A mí me vas a faltar respeto. ¡Apúrate, muévete! ¡Chao! ¡Apura! Lamento decirte esto. Tienes un tumor. ¿Ya? ¡Apúrate! ¡Hasta aquí no te voy a esperar! Sí, ya estoy lista, ya. ¿Qué? Esta es una maldita broma, ¿verdad? ¿Cómo va a ser una maldita broma? ¡Yo quiero ir así! ¿A dónde crees que está haciendo? ¿A la chacra o un carnaval? ¿A qué? Estamos yendo a una fiesta, ¿no te das cuenta? ¿Cómo vas a ir con esta facha? ¿Entonces para qué te he comprado otras ropas bonitas? ¿Por qué no sabes vestirte? Me das vergüenza, de verdad. Porque me gusta vestirme así. Así me has conocido. Así que yo voy así, punto. ¿Garagón, me estás levantando la voz? Lamentablemente la hora no se está ganando. Si no te hubiera enseñado, ¿quién manda en esta casa? Esta facha va a salir una vergüenza. Ya nos gana la hora, rápido. No tenemos todo el tiempo. Apúrate. No te atrevas a acercarte delante de mis amigos. ¿Me entendiste? Sí. Y apúrate. Ey, amigo cántaro. ¿A qué hora vas a llegar? Mira, estoy solito. ¿Cómo me vas a hacer esto justo hoy día? Un día tan importante para mí, hermano. Ya, te espero. Ok, ok. Carlita, pasa. ¿Cómo estás? Buenas noches, Felicitas. Gracias, gracias, preciosa. Siéntate, siéntate. Muchas gracias. Estoy solo acá. No hay nadie. ¿Canta la marida todavía? Lo llamé hace un momento y dice que recién va a llegar. Ya quisiera verlo, como han pasado tanto tiempo. Hola, amigo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ey, hermano. Mira, a la hora que llegas. ¿Cómo estás, Felicitas? Gracias, hermano. Muchas gracias, ya sabes. Gracias, hermano. Muchas gracias. Por lo menos. Gracias. Hola, Carlita. Ey, hola. ¿Cómo estás? Gracias. Muchas gracias por venir. Siéntese, siéntese, siéntese. No, no te preocupes. Siéntese, hermano. Siéntese. Justo, pues, acá estoy. Estuve solo y... Carla nos dio, digo. ¿Qué tal, Carla? Bueno, este... Amigos, voy a traer copas para servirnos. Ay, ay, ay. Pero, ¿por qué estás? Digo, gato. ¿Cuántos años, ah? Bueno, eso no se dice, pero, hermano, ¿qué pasa? Si ya se sabe, ¿ah? Mucho tiempo. ¿Dónde andabas? No hay por ahí. Trabajo. ¿Y ellos tienes? Hablemos de nosotros. ¿Tú qué hablar? Mira, ¿sabes? Oh, me he olvidado el sacacorcho. Ahorita vengo, ¿ya? Voy, 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 voy a abrir. Oh, cántaro. No sabía que tenías amiguitas paisanitas. ¿Por qué hablamos de ella? Hablemos de nosotros. ¿Qué hay de ti? ¿Cómo estás? ¿Dónde anduviste? ¿Fuiste a París? Obvio. Esta celebridad tiene que llegar a lugares. En cambio, ¿tú? ¿Qué has hecho? Trabajando en una empresa como siempre. Sacándome el ancho. Como el burro trabajando ahí, ¿verdad? ¿Cuándo tú no? Para dar lo mejor a la mujer que se lo merece, de verdad. ¿Quién es esa mujer? No sé. Puede ser alguien que está por acá cerca. Puede ser tú. No sé, pero tú sabes, ¿no? ¿Por qué miras tanto la hora? ¿Ya te quieres ir? ¿Te estoy incomodando? ¿Cómo dices eso? Para nada. Lo que pasa es que esto está de oro. El material es de oro. ¿Viste? Como que yo necesito. Sí, ¿no? ¿Y qué tal te va en la empresa? Carajo, deja de mirarme con tu cara de mongola. Que me das vergüenza. Me haces pasar en vergüenza. Y no te atrevas a acercarme. Bien, muchachos. Ahora sí vamos a brindar un poquito. Eso, 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 eso. Vamos a servirnos un poquito rindo, pues. Como que este cumpleaños parece velorio, ¿no? Pero, Carlita. No hay ni música. Ahorita van a venir los mariachis, pues. Un ratito, por Carlita, por favor. Tampoco te pongas tan el que sea. Tranquila. Si deseas, más tarde te lo traigo, mariachi. Pero mujeres. Mujeres. Ay, hombre. Ahora sí. Bueno, sírvete, hermano. Muchas gracias, muchas gracias. Qué elegancia, de verdad. Sírvete. Gracias. Ay, 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 hermanos. Un pequeño brindis fue por mi cumpleaños, ya que... Ay, 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 amigo. De verdad. ¿Dónde estará el resto de nuestros amigos? Déjalo. No, no pasa nada. Déjalo tranquilo y... Salud, salud. Salud. Bueno, yo quería dar algunas palabras, pero creo que... con tanta belleza a mi lado no es necesario guardar a Carlita. Y creo que vas a decir si él tiene a su esposo ya. Es su esposo. Claro. Ay, Dios. No, fíjalo, pues. Está muy evidente. También vas a estar con él. ¿Qué? ¿Tú también estás brindando? ¿Cómo imposible la vas a brindar? Tú no puedes brindar. ¡Ya basta! ¡Estoy harta de ti! ¿Eh? ¿Qué está pasando acá? ¿Qué pasó? No, nada, nada, amigo. Tranquilos, tranquilos, por favor. Tranquilos, sí. No pasa nada. Déjame. ¿Cómo que no pasa nada? ¡Claro que está pasando! Lluvia, ¿qué te pasa? ¡Estoy harta de ti! ¡Ya no quiero nada! ¿Cómo vas a hacer esto en mi cumpleaños, hermano? ¿Qué pasó? Tranquilista, hermano. Esa... tu campesina me manchó todo. Ya, 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 ya. Ya basta, amigo. Tranquilo, ya. Ya, ok. Tranquilo. Mira, ¿sabes qué? Ustedes dos arreglan sus problemas, ¿ya? No hay ningún problema. No hay ningún problema, amigo. No, no. Por favor. Es que yo sé que a ustedes dos les mueve todavía. Tranquilo, amigo. No, no pasa nada. Con ella no pasa nada. ¿Tú sabes, sí o no? Carla. ¿Tú sabes que no pasa nada contigo? No, no. No, no, no. Usted... No, no, no. Mira, ¿sabes qué? Lo que yo voy a arreglar es con... con esa mujer. Tranquilo, amigo. Feliz cumpleaños. De verdad. Tranquilo. ¿Qué tal cumpleaños, de verdad, hermano? Feliz cumpleaños, peo. Salud. No, no, no. Carla. Carla, Carla, Carla. Carla. Carla, escucha, peo, Carla. Escucha. Mira, eh, Carla. Carla, Carla. Escúchame, escúchame. ¿Por qué tienes que irte? Dime. Mi mejor amigo me arruina mi cumpleaños. A tu salud, cántaro. Tú no aprendes, por eso estás así. Salud. Cántaro, ¿de verdad? ¿De verdad qué? ¿De verdad que tienes tu esposa y encima es esa campesina? Mira, Carla, escúchame. Escúchame, Carla. Con esa mogrosa campesina ya me estoy divorciando. Además, dormimos aparte, separados. Lo que pasa, ella es una mogrosa campesina obsesiva. Por eso me ha seguido. Porque me jode y jode, pero pronto va a terminar y nos vamos a quedarnos tú y yo, sonos. ¿Y esperas que te crea? Pues créeme, me tienes que creer. ¿Cuándo te he mentido yo? Me acabas de mentir. No, yo no te mentí nada. Voy a llamar a la Fernanda. Hola. Hola, Fernandita. ¿Cómo estás, preciosa? Ve, mira cómo eres. Hasta te has olvidado a los mejores amigos. Hoy día es mi día especial y te olvidas. Así eres, ¿no? ¿Dónde está nuestro juramento? No, nada que ver. Estoy solo acá en mi cuarto. Bebiendo. ¿Qué dices? Te espero. Ah, tú también. Pero ya, pues, dile que vas a ir un rato nada más. La pasamos rico acá. ¿Está bien? Mira, te espero. No me falles, ¿ah? Es que con ella ya nada somos. Por favor, vamos. Ven. Ven. No, pero aquí hay... Carla, escucha, Aló, Fernanda. Fernanda, te estoy esperando. ¿Qué? ¿Tú también? ¿Tú también? Adiós. No juegas. ¿Por qué me puede tratar de salvacer? En mi delante como puede conquistar con otra persona, estoy cansado, estoy cansado. ¡Feliz cumpleaños a mí! ¡Todos me han dejado a mí! ¡Feliz cumpleaños para mí! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Ahora sí te voy a enseñar quién manda en esta casa para que no vuelvas a hacerme pasar en vergüenza. ¡Feliz cumpleaños! ¿Ya está la comida, lluvia? Sí, sí. Pero apúrate, pues. ¿No sabes qué? Estoy muy apurado. Tengo que ir a encontrarme con mis amigos. Ahí está. Este plato parece para emplear, chicos. ¿Por qué no avisas que quema? ¿Que recién acabas de servir? ¡A su madre, esta lluvia hoy! ¡Ni para eso sirves, verdad! ¡Está quemando! ¡Esta comida no sirve! Para eso te doy plata Para que prepares así como Una cosa parece para chancho Seré cerdo, qué cosa será No sirves ni para eso Pero No sirves ni para eso No sirves ni para eso ¿Lluvia? ¿Está usted bien? ¿Aló? ¿Edgar? Sí, 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 manda una ambulancia aquí A Chiquiri, en el kilómetro 9 Sí, sí, sí Es urgente, urgente Los exámenes asojaron Lamento decirte esto Tienes un tumor Hemos detectado tarde este tumor ¿Quieres decir que Voy a morir, doctor? Podemos ofrecerte tratamientos Pero Solamente van a ayudar a prolongarlo Este mal Que está en tu cabeza No puede ser extirpado Está bien establecido Lamento mucho Yo no quiero morir, doctor Yo quiero vivir ¿Tuviste algún accidente? ¿Algún golpe que quizás Te hayan provocado? Sí, doctor Tuve un accidente ¡Déjame, joder! ¡Déjame, joder! Por el accidente Me causó mi esposo Por su culpa voy a morir Doctor, ¿qué puedo hacer? Yo quiero vivir No quiero morirme Dejame Ayúdame, doctor Por favor Doctor No hay otra solución para mí A no ser de que suceda un milagro No hay ninguna solución convencional Solo Dios Tiene la capacidad De sanarte Si tienes fe ¿Me habla de Dios? Si Dios me hubiera amado No hubiera permitido Este destino que tengo Que tengo que morir A mi temprana edad, doctor ¿Cómo es posible Que me digan de Dios? Yo no creo en Dios Porque Él nunca me ha cuidado No me ha protegido Y me ha dado un hombre tan malo Tan miserable Que todos los días Me trata como si fuera una basura Que no sirve para nada Lamento escuchar mucho que Tu esposo te haya golpeado Yo no creo en Dios Por favor Dejad hablarme de Dios Gracias, doctor Gracias 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 ¿Dónde carajo estabas Hasta estas horas, ah? ¿Dónde has ido? ¿Dónde has ido, mungola? ¿Quién te ha dado permiso? Yo nunca te di permiso Habla, pues, carajo Habla hoy, mungola A esta mujer hoy Es tu culpa ¿Tu culpa? ¿De qué culpa estás hablando? Tú no tienes idea Por todas las cosas Que estoy pasando Y todo es tu culpa No hay idea Claro, como tú no estás pasando Solo te queda reírte Como un Poco hombre quieres Y no me vengas Con fuerte respeto Es tu culpa Es tu culpa Por tu culpa Estoy así Por tu culpa Es tu culpa Ya, déjame Yo soy Lazo Y siempre estoy aquí Rogándote un poquito de amor Esto es mi destino ¿Qué? ¿No vas a salir con una de tus viejas? ¿Cuál vieja? ¿Con qué vieja? Tú eres la única vieja Las que conozco son Así Hermosas Cien veces mejor que tú Y barriosa Corre, pues Ya que tanto chateas con ellas ¿A qué es que me vaya? Claro, yo me voy Con mucho gusto ¿Por qué no te vas? Déjame sola Quiero estar sola Claro Pues me voy Te voy a dar apeste Apeste de lluvia Qué triste Es mi vida Creí que al casarme Sería feliz Pero mira cómo me pagó Está mirando mi terreno Ahí para que trabaje Esta pobre campesina Por lo menos tiene que aportar algo Por lo menos tiene que Trabajar en algo Pues si no de qué Yo compro terrenos Casas De todo ¿Qué más quieres? Sí, bueno Oye, ¿qué te parece? En la noche nos vemos Claro Sí, en el mismo lugar Por supuesto No, no puse nada Los llamas Un par de flaquitas Claro Ya, ya Sí, pero cómo te estaba haciendo Un toquecito ya Ya, toca, toca Vaya a trabajar Ya lluvia Oye, apúrate Pemongola ¿Ya? Carajo ¿Qué es? Apura pues Te estás a renegar Nada más, ¿no? Perdón, amigo Siempre 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 Ah Sí Ya 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 Ah ¿No me vas a ayudar? Oye ¿Hablamos ya? Te llamo Te llamo Te voy a llamar Es que ya me he cansado Ya Yo voy a hacer No más Carajo, ¿qué estás diciendo? No, no dije nada ¿Qué estás diciendo? No dije nada Voy a hacer no más ¿Cómo quieres que te ayude? Para eso es tú Apura, apura Apura, pues Ya Con calmita ¿Cómo vas a hacer? Rápido Rápido Ya 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 Dije Ya Cálmate Apura ¿Ya? Ala Ya Muévete Mamita Muévete Está como una mongola hoy Con razón te digo Mongola Ni para eso sirves Ya Muévete Mamita Ya Ala Si te vas a morir Si me ayudaras Terminaríamos rápido Jo, a mí no me estás Ya Ya ¿Para qué? Ah ¿Cómo posible? A mí me vas a faltar respeto Reconoce que yo te mantengo Impresiona, ¿no? Múdate Muévete Chao Hola ¿Qué tal? Ah, ya Te estaba llamando Pues tú sabes No, estoy aquí en mi terreno Sí, voy a mandar a construir ya Pues Muy pronto Claro, para que tú vengas aquí Y podamos Ya sabes Par de helenas Sí, ahí Tranquilo Apúrate Apúrate mi amor Apúrate Es que a las mujeres se les trata con cariño, con amor Pues tú sabes ¿Ya mi amor? ¿Sí? Apúrate mi amor ¿Ya? Apúrate Eh Ya va a anochecer mi amor ¿Sí? ¿Así? Claro Pechicho ¿Ah? Claro No, yo soy cariñoso, amoroso ¿En serio? Ya, ya, ya ¿Listo? Ya, ya Chao Chao Carajo ¿Qué estabas intentando hacer? Nada, nada, nada ¿Qué estabas intentando hacer? Nada, nada, nada ¿No? Ya, ya ¿Me tienes que confiarme? No Apúrate 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 Apúrate, muévete Ya Ya, de una vez Apúra, apúra Corriendo, corriendo mamita Corriendo Ya, apúra ¿A dónde estás llevando? ¿A dónde estás llevando? Para allá te dije Para allá Apúra ¿Ya? Apúra, pues Ah, corre, corre Echa, echa Hala, ni para eso sirves No puedes hacer esto No puedes hacer así No tienes ni fuerza Lleva Lleva, lleva, lleva Apúra Lleva Corriendo mamita Corriendo, corriendo Corriendo Corriendo, pues Oye, lluvia Qué te pasa aquí ¿Qué te pasa aquí? Apúra Corre, corre Corre Apúra Corre ¡Apura hoy, mongola! ¡Apura! 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 ¿Hasta qué hora vas a terminar esto? ¡Ya está anocheciendo lluvia! ¡Carajo! ¿Quién te dijo que te pare? ¿Quién te dijo que te pare? ¡Apura! 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 ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡A mí que me haga eso esa mongola! ¡Apura! ¡Apura! ¿Sabías? ¡Ya de una vez! ¡Vete! ¡Lágrate! ¡A ver si te vas a ir bien! ¡Claro que me va a ir bien! ¡Jajaja! ¡A ver si me va a ir bien! ¡Voy a verlo! ¡A ver! ¡Yo voy a verte! ¡Pues larga tía! ¿Qué esperas? ¿Sabes? Nunca te voy a perdonar por todo el daño que me has causado. Los golpes que me has dado ha ocasionado algo grave en mí. Ojalá que nunca te arrepientes por todas las cosas que me has hecho. ¡Año yo! Voy a tener mejor vida. ¡Adiós! ¡Que te vaya bien! ¡Adiós! 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 ¡¿Qué dices?! ¡Van a chupar! ¡Vamos a brindar! ¡Por fin! ¡Libertad, libertad! ¡Soy libre! ¡Soy libre! ¡Soy libre amigo! ¡Me quedé solo esa mujer! ¡Esa mongolita que no vale la pena! ¡Se les no! No, si no, no se fue. Ya, viene, ¿ah? Viene. Hola, Carla. Oye, ¿por qué dejaste de responderme? ¿Qué ha pasado, preciosa? Como que no te diga, preciosa, pero... Pero si eres el amor de mi vida. ¿Cómo? ¿Qué dices? Pero eso puede... Pero eso no es posible. ¿Cómo pudiste, oye? Con mi amigo. ¿Te metiste con mi amigo gato? O sea, por la pura me decías que me amaba, que me querías y que era el único amor de tu vida y todo eso. ¿Dónde quedó, dime? Tú sí, de verdad. Está bien. Ya lo veremos, ¿quién ríe mejor? Que te vaya bien. Que seas feliz, Carlita. Eso sí no me lo esperaba. Adiós. Hasta nunca. La lluvia. Ya está la comida. ¿Lluvia? Claro. Ahora que me recuerdo... Lluvia no está... Ya no está lluvia. Todo es mi culpa. Yo nunca, nunca toqué el agua, los servillos, los platos para lavar. Malita sea que me pasó, ¿por qué la perdí a esa mujer? ¿Cántaro? ¿Cántaro eres tú? Cántaro, ¿en qué momento llegaste a esta condición de vida? Creo que con tu esposa estabas mucho mejor. Desde que te abandono estás de mal en peor, amigo. Me preocupa. ¿Hay alguien que te puede salvar de esta clase de vida en la que has caído, esta adicción en la que estás? Ese, ese. Se llama Jesús. Ese, ese. Se llama Jesús, Cántaro. No, no, esto se llama vino. Vino es el adicto, amigo. Jesús. No me hables, no me hables de tonterías. Cántaro, él ha venido a morir por tus pecados. Él ha pagado con su sangre preciosa por ellos. Por ellos, no por mí. Por tu vida. ¿Por tu vida? Y tú eres importante para él. Ya, te invito ya. No, no. Más bien yo te regalo esto. Te va a servir. Te va a ayudar. Si me tienes respeto, lo vas a cuidar y lo vas a leer. Dios te bendiga. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. 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 No, no. Te voy a romper así. Te voy a romper. Yo soy calateco. Yo soy calateco. Yo soy calateco. ¡Suscríbete! Hola. ¿Lluvia se encuentra? ¿Tú qué haces aquí? Tú no eres bienvenido. ¡Lárgate! Yo sé que he fallado. Por eso he venido para remediar. Por favor. Llámamelo a Lluvia. Quiero hablar con ella, por favor. Quiero pedirle perdón. Llámamelo, por favor. ¡Ya, llámamelo! ¿Qué? ¿Se siente recuerdas a mi hermana? ¿Se siente que llame a mi hermana? Sí. Recién he recapacitado. Por eso quiero que me llames a Lluvia, por favor. Llámamelo. Mi hermana ha sufrido mucho. Ahora ya no está. ¿Cómo que ya no está? ¿De qué estás hablando? ¿Dónde está? ¿Dónde se ha ido? ¡Dime! ¡Mi hermana ha vencido por tu culpa! ¿Cómo? ¡Pero...! ¡No! 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 No lluvia.